Bueno, señores, como se lo dijimos al comienzo del programa, tenemos una invitada muy especial y está con nosotros ¡Carol Sevilla! ¡Bienvenida, Carol! ¡Hola, Carol! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Ay, felices de tenerte acá con nosotros! ¿En qué news te elegís? ¿Te ves divina? Mucho color, mucha cosa bonita, como tu canción. Cuéntanos. ¡Gracias! Oigan, qué felicidad verlos. Estoy muy feliz y muy contenta por este estreno, este segundo sencillo, que la verdad me tiene muy emocionada y que a la gente le ha gustado bastante. Y nada, la verdad es que le ha ido muy bien. Es una canción que creo que muchos se sienten identificados y creo que eso es lo importante. Oye, nos encanta porque además nadie te entiende. Nuevo sencillo que promete ser un nuevo palazo, producido por el colombiano Návales y además Letra, también que participó, justamente veíamos entrevista de Morat, de Juan Pablo Villamil. Trabajaste con los colombianos. Cuéntanos, cuéntanos cómo te sentiste en la preproducción de la canción. Bueno, la canción me llegó y yo la escuché y fue cuando dije como que, ah, me gusta un montón la canción. Escuchamos obviamente súper detenidamente cada parte de la letra y ya después tuve la oportunidad de que Mango y Návales vinieran al estudio acá con Estefano en la Ciudad de México. Y bueno, ellos me dirigieron, me dirigieron a Návales y de verdad fue un gozo. Creo que sacó mucho jugo. Nunca había trabajado con ellos de esa forma como en estar en el estudio juntos. Y la verdad es que la pasé increíble. Fue una cosa totalmente diferente. Y nada, creo que eso es lo bonito. Cuando compartes con esas personas, aparte que son súper talentosos y que son parte de este gran éxito, pues qué mejor, ¿no? Y además estás experimentando también con el color, una explosión literal de muchos colores, el pelo. Te estás divirtiendo mucho en esta etapa, Carol. Sí, la verdad que sí. Quisimos irnos a salir de mi zona de confort. El estar un poco a lo K-pop, que es algo que me encanta a mí y que es algo que desde muy chica he escuchado esa música y me gusta. Y la verdad es que obviamente existen estos nervios de no saber cómo iba a reaccionar la gente. Porque claro, allá es muy común ese tipo de música, allá es muy común los tipos de videoclips con los colores, pero aquí en Latinoamérica no es tan común ese tipo de videoclips. Y la verdad es que había muchos nervios, pero la gente lo aceptó muy bien y ya con eso ya de verdad estoy súper bien tranquila. La verdad es que es tremendo video, nos encanta y además el ritmito de la canción Un Popsito Urbano, deliciosísimo. Repito, esto promete ser otro palazo tuyo, Carol. Oye, ¿te parece si vamos a ver? Ojalá que sí. Eso. Vamos ahora, Andrea, con los fans de Carol Sevilla, que ya están conectadísimos. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¡Guau! Casa llena. Bienvenidos. Me parece que tenemos ahí a Eiza. Oh, hola. Hola. ¡Ay, qué bella! ¡Ay, mi vida! ¡Hola! Adelante con sus preguntas, chicas. ¿Tienes conciertos planeados para México? Bueno, este año no, no hay conciertos planeados. Yo creo que hasta el próximo año lo más seguro es que sí. Ojalá que las cosas se den, no sabemos qué pueda pasar, pero sí, estaría increíble volver a vernos y volver a cantar juntas. ¡Qué bonito! ¡Gracias, chicas! ¡Ay, muero de ternura! ¡Vámonos, qué belleza! ¡Divina! ¡Vámonos ahora con la siguiente fan! Ella es Julieta. ¡Hola, hola! ¡Hola, Julieta! Hola, ¿qué pareció? Hola, Carol. Hola. Bueno, ahí va mi pregunta. Ahí va mi pregunta. En el videoclip de Nadie se entiende, con cada personaje quisiste expresar una personalidad diferente. ¿Qué rasgo de tu personalidad definiste con el personaje Kira? Bueno, cada personalidad es un poquito lo que soy yo en mi vida normal, cotidiana, pero Kira es una onda, que es como la onda rosa que soy yo en mi vida normal, pero un poquito a la vez, también un poquito sexy, pero un poquito coqueta. Entonces, esa es como la personalidad que nunca suelo sacar y que es la que más me gusta, la verdad. Así que esa, esa es. Muy bien, muchísimas gracias, Julieta. ¿Tenemos a alguien más por ahí, no, mi buen? Tenemos a Natalia. ¡Hola, Natalia! ¡Holi! ¡Hola! Hola. Mi pregunta es esta. De los ocho personajes que interpretaste en el videoclip, ¿por qué le dices que Kira y Kiyomi fueran las predominantes? Bueno, yo creo que primero porque todo fue como que empezó, teníamos una idea en el videoclip y todo después empezó como que, ok, primero empezamos con el cabello corto, que es la que empieza, que es como la más niña, la más infantil, como la que es la que empieza como el romance y después al final ya está la del cabello largo, que es la que ya conlleva todo el videoclip porque es como la que más tiene toda la personalidad de todas, entonces es como la más importante en sí de la historia y son las que por eso enfocamos mucho en eso, también por el look, que sinceramente son exactamente las mismas, solamente una con el cabello corto y la otra con el cabello largo. ¡Gracias, Natalia! Vámonos ahora con otra, Andrea. Sí, ¿quién anda por ahí? Renata, ¿estás lista? Adelante con tu pregunta. Bienvenida. Ahí va, ahí va. Ahí va. Hola, hola. Ya casi, ya casi. Hola, hola, Karol. ¿Cómo andas? Bueno, una pregunta, con tu tema que sacaste de Nadie Te Entiende, ¿con qué personaje te identificas más tú? Uy, yo creo que con todos. Personalmente, todos me parecen muy lindos y cada, te digo, cada una tiene un poco de mi personalidad, pero creo que ahorita, en estos momentos, últimamente estoy muy Keiko, la verdad, si te soy sincera. Entonces, creo que ahora con la que más me identifico en ese momento es Keiko, sin duda alguna. Y, por cierto, te quiero mucho. Yo más. ¡Qué linda! ¡Qué emoción! Esta reunión está siendo grabada. Me encanta ver todos los fans tan emocionados. Por cierto, Karol, puedes mandarle un saludo a tu fan número uno, se llama María Fernanda, no pudo conectarse, pero está súper pendiente y, por supuesto, quiere que le mandes muchos saludos desde acá. Bueno, hay muchos fans que no se pusieron a conectar y que son fans número uno, así que les mando saludos a todas las que no pudieron estar. Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño, gracias por estar incondicionalmente. Y, bueno, esperemos que nos veamos pronto o que hagamos un concierto. ¡Ay, sí! ¡Ya urge! ¡Ya urge! ¡Ya urge! ¡Ya urge!